Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El de hoy tenemos una nueva carta Malice que también va a venir en Crossover Breakers Y es Queen White Binder Diré que es la conejita blanca y si, es una waifu en tanga, ojalá que TSG no la censure Link 3, Oscuridad y Verso Ataque 2300 Y si bien las flechitas no es que sean las mejores flechitas, pero si la pones abajo supongo que no hay problema Y también te pide dos o más monstruos, incluida una Malice Hay una de estas niñas que te pide tres monstruos, pero por lo menos es dos a más Me gusta, me gusta para Splash Magician Si esta carta se invoca especialmente, tú puedes seleccionar hasta tres cartas en cualquier cementerio y remuévelas Oye, si le invocas hasta en el turno oponente, le puedes remover tres cartas en el cementerio Es casi como meterle yo que se so-release en el turno oponente, aunque so-release los cinco, ¿no? Y también puedes remover obviamente tus cartas Malice Si necesitas remover tu trampita, porque recuerda que con tu campo necesitas estas trampas removidas Para que busten un montón de ataques O simplemente remueves a otras niñas para que activen sus efectos y regresen Esta buena arda Durante tu main phase, tú puedes setear una Malice trampa desde tu Dego Cementerio Oye, mira, también te doy una trampita Malice de gratis Y recuerda que las trampas Malice, el turno que se setean, se activa Si esta carta es removida, puedes pagar 900 puntos de vida e invoca especialmente esta carta Entonces tú puedes robar una carta y por eso estaba leyendo que sí Le puedo meter a Ash Blossom Ahora, todas las Malice obviamente se invocan cuando son removidas Y solamente puedes activar cada defecto y tomar esa carta una vez por turno Una carta bonita que hace que cada vez las Malice tengan un high Eh, exagerado, diría yo Pero oye, vamos a hacer aquí un videito De Silent Magician De combo con la nueva niña, ¿ya? A ver, lo he puesto un poquito rápido porque Este voy a decir que lo ponen lento Mira, está con tu Zinec Bagdora Ahí está, chatiza tu trampita Vamos a hacer potencial de la nueva Link Y en general de los Malice, ¿no? Este es un combo de dos caras básicamente Ahí está, tu Wicked Ya Link Decoder que ahora vale algo Uy, viene Sigma Pero dónde está circular cuando más lo necesitan Baneado A ver Agregas Pensé que en el campo que Vamos a ver qué es lo que finalmente nos planta ¿Ya? Ok, botaste el Dododot Regresó Ya Mira, tienes la trampa Contra Negadora Sabor Ya Literalmente creo que se va a gastar todo el Estradic en el turno 1 Splash Magician Solamente Maxi puede parar esta cosa Aunque Nibiru te va a necesitar una nueva niña La que remueve Recuerda que Oye, puedes remover tus cartas Y se activan las cartas Malice Mira, ahí Puri chanta la carta de trampa Se activa la trampa La remueve Recuerda que las Malice regresan Y esa cuando regresa Duplica su ataque Sí, duplica su ataque El campo Que todavía no bustean Porque Tienes que remover tres tramas Para que el campo buste Ah, se viene hasta Neo Tempes Jejeje Busteadísimo Recuerda que Neo Tempes son dos disrupciones Básicamente Botó ya la fusión Pero en el otro turno Puedo botar otra La otra Son dos disrupciones ahí La trampa es otra disrupción Otra trampa más Que no me acuerdo exactamente Que es esa trampa Pero vamos a suponer Que es una disrupción más cuatro Ok Y eso fue todo Ya Este es otro combo Que es básicamente lo mismo Pero con otra mano ya Que solamente vamos a salir de esto Porque si no nos vamos a quedar Esta mañana viendo las Malice Finalmente aquí lo que pone A ver Que no está mala O sea, está decente Mira, ahí está la nueva niña Y recuerda que si la remueves Si la traes el turno oponente Todo es con el Tempes ahora Tu doble negación de Tempes De rigor Ala, solamente le quedan cinco En el extra deck Y eso chicos Son los combos que puede hacer Hay un high Super exagerado por las Malice Y pasando ya a otro tema chicos Vamos a ver el tema De los Chile Morrón Parece que recién Está llegando Estos Adorables muñequitos A Gringolandia Pero A diferencia del resto del mundo Incluyendo a Latam Uno de los muñequitos Está ausente Y es ese pingüinito de abajo Negrito Con su capucha de red eyes Que se llama Bad Razomaru Es el único Que no Ha sido lanzado En Estados Unidos Y por ahí chicos Hay rumores Rumores Así como la canción De que dice que Lo han discriminado Por ser color serio Por ser color oscuro Así como el mago oscuro No se llama Mago negro Como originalmente se llama Por ahí dicen que van los tiros Yo no lo sé Ustedes saben que en Estados Unidos Hay muchos pogres Wokies Gente pendeja Ya Que Puedo pensar Que si me la puedo creer Mejor dicho Me puedo creer Que de verdad No lo han lanzado Solamente por ser color serio Chicos Me lo puedo creer Ahora no lo sé Ya veremos por ahí Si McDonald's Se pronuncia Y nos dice Oye Por qué no lanzar O tal vez es mala suerte Chicos Y se acabó la tinta negra Puede ser No lo pueden imprimir Aunque está Curiosamente Es otro gatito negro Que se llama Chocolate Oye Y el gatito negro Por qué no lo discriminan Porque tiene un gorrito dorado De Ra En fin chicos Eso ya Es otro drama Que se verá No sé En algún momento Descubriremos Por qué Lo negrearon Al pingüinito Luego por acá chicos Tenemos Otra cartita más Que sí Se confirma Para la mega lata Y es el Utopic Draco Futuro Una carta bonita Que no es que esté Súper cara Pero oye Viene bien Hay de Skates Que le sacan jugo Demonios Y el avión está volando Pincha avión Porque justo Cuando grababa mi vídeo Vamos Eh ya Bueno Esa es de la mega lata ¿No? Entonces se saben Todos los días Hay una sorpresa Nueva También se anuncian Chicos que Celebrando el evento Del campeonato mundial De World Championship Pues hay eventos En las tiendas OTS El 7 y 8 de septiembre En el cual Los premios van a ser Oye mira Es un Duncaliber Sí Para el ganador De tu torneito OTS Y la otra Y la otra Me parece que se va a sortear Otra carta Que deberían ser Las espadas de luz Diría yo Así que esto también Es en América Latina Y en caso te gusten Esas cartitas O te gustan mucho Los eventos OTS Pues vas a poder participar Y ganar Si tienes un poco De suerte ¿No? También está esa niña Puppet Que es una de las cartas De Luzar Pero lo más importante Chicos Lo que todos nos preguntamos Es ¿Y la banlis? ¿Y la banlis? ¿Y la banlis? ¿Hoy? ¿Mañana? Sí Ya llevo Dos días Haciendo F5 Acá Página del Diablo Y no cambian De hecho Están apareciendo Un montón De banlis Fakes No sé si quieren Chicos Que Le haga video De banlis De hecho Hay un loco Que inclusive Ha creado Una página falsa De esta De Konami Pero no Pero ahorita no la tengo ¿Ya? Pero sí Que Obviamente la parte de arriba Dice cualquier otra cosa Pero tú entras Y sale esto Acá dice creo que Agosto Y había puesto Una trolea gigante Si la encuentro Mañana Se la voy a poner ¿Ya? Porque Era muy creíble Pero al final Se da cuenta Que era fake Y de hecho Creo que lo banearon De uno de los De los grupos De Facebook Porque ya se pasó De pendejo Y eso chicos Es una noticia Por el día de hoy Si les gustó el video Comenten Suscríbete Compartan El video Y un like Se despide Y los amigos Altinseto Bye Bye Y un like Y un like Y un like Y un like Y un like